Así, ¿vale? Venga, 1, 2, 3 Tíralo, tíralo ¡Mete, chico! 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 ¡Sí! ¡Sigue! A la mitad del camino Puede salir al siguiente lado ¡Y ya! ¡Salo, pues! ¿Y quién sale ya? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Cuatro, algo! ¡Ya está! ¡Yo! ¡Una! ¡Están perdidos! ¡Sigue! ¡Ahora está el cuerpo del cuarto! ¡Tenés que... ¡Porque el vecino! ¡No va a conseguir que te dar! ¡Uuuh! ¡Venga, mano! ¡Esteis todo el banco! ¡Jajajaja! ¡Venga, dale! ¡Los últimos! ¡Ay, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Joyó! ¡Venga, ahí seguimos! ¡Eso! ¡Mira, chico! ¡Venga, ahí se da! ¡Venga, con los brazos se da en ningún sitio y seguimos! Gracias.